me veo a mí parado si te ves a ti parado y en cuanto yo te digo en eco en eco no se oye el clip no ya ya no tiene no tiene bueno lo puedo poner el audio si quieres no me da igual si no si me lo explicas da igual en eco esto lo oyes de antemano no se oye digo en eco en eco vale y en cuanto te digo en eco si te das cuenta en eco la mano la apoyas en la mesa haces movimientos rápidos con los ojos y te cambia la luz de la cara como tú comprenderás yo tengo que dudar porque quiero decir no me parece bien obviamente no me parece bien porque no es justo para nadie pero claro tampoco sería justo que yo estuviera diciendo diciendo esto cuando es mentira vale